Sí, una campaña que fue iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal y nosotros también desde el Consejo de Representantes acompañamos esta iniciativa, por eso estamos también presentes hoy, para poder a todas las mujeres durante tres lunes consecutivos hacerles exámenes clínicos y darles herramientas para poder tomar esta enfermedad a tiempo. Sabemos que es una enfermedad que puede prevenirse con los controles necesarios, así que le he estado presente acompañando a las vecinas y muy felices de estar acá nosotros acompañándolos. Bueno, la campaña van a ser tres lunes, empezando por hoy, sigue el lunes 28 y el lunes 4 de noviembre lo hacemos desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. La campaña consiste en el examen clínico de la paciente, en la charla informativa de lo que tienen que saber las pacientes para hacerse el diagnóstico precoz y la concientización, que es en lo que más insistimos. Nosotros decimos que esta es una enfermedad que abarca a uno de cada ocho mujeres y que haciendo el diagnóstico precoz tiene un 95% de ser una enfermedad curable. La charla también consiste en lo que son hábitos saludables para la paciente, en todo lo que no hay que hacer en la prevención de la obesidad, del sedentarismo, de la alimentación saludable, en frutas, legumbres, verduras. En hacer hincapié en lo que son los cuidados, los controles, que recomendamos 40 años un control al año, 50 años dos controles al año, siempre y cuando no hayan antecedentes genéticos. Esto nosotros queremos agradecer a todo el apoyo de la municipalidad, también al secretario de Salud, sin ellos, sin todo este apoyo, esto no hubiera tenido la convocatoria que tuvo, la verdad que tomó dimensiones, había una necesidad de esta campaña. Agradecer a la gente del centro vecinal que nos ha colaborado en la difusión también de esta campaña. Y bueno, lo que queremos dejar en claro es que cuanto más a tiempo se detecte y se haga el diagnóstico precoz, existen mayores posibilidades de supervivencia. ¿Doctora hay que sacar turno? No, es a demanda espontánea y justamente eso me olvidé de decir, en el control las doctoras según el criterio médico van a detectar los casos que sean posibles de mamografía o de ecomamaria y de acá ya salen con el turno totalmente articulado para el hospital. O sea que se van de acá, no tienen que solicitar turno, van directamente al hospital y se realizan o la mamografía o la ecografía mamaria. ¿Cuándo es la próxima jornada? El lunes 28 y después seguimos el lunes 4 de noviembre. Son tres lunes. ¿Doctora, se va tomando conciencia de esto? La idea es que se vaya tomando conciencia, es sembrar. Nosotros estamos con una política de los CAP de insistir mucho en la prevención y de salir a la comunidad. No queremos hacer más una medicina asistencialista. Nosotros queremos salir a la calle, ir en búsqueda de la gente, educarla y que se empiece a valorar esto de la prevención. Así que por eso en cada CAP estamos teniendo un programa de prevención, saliendo de la población y que la gente tome conciencia de las diferentes enfermedades. El control mamario debe hacerse todos los años en pacientes, en mujeres, no pacientes. En mujeres que tienen antecedentes familiares importantes, como mamá, tía, hermana, con carcinoma ya diagnosticado, como el riesgo es de un 30% del padecimiento en esa paciente, en esa mujer, el control es muy estricto. A veces hasta dos veces al año de la palpación por un profesional y una vez al año sí o sí de estudio mamográfico a partir de los 35 años, salvo que se detecte con mayor precocidad el problema. ¿La ecografía también es importante? La ecografía es un medio coadyuvante. Uno no tiene más información que el otro, son distintas informaciones, la verdad. Entonces por ahí vemos en una mamografía microcalcificaciones agrupadas y también vamos a corroborar por ecografía si eso contiene líquido o tiene contenido sólido. Entonces es importante para saber hacer una biopsia a tiempo. ¿Es una patología que se puede curar? Se puede curar en casi el 90% de los casos, en el caso que se lo detecte con mucha precocidad. Es decir, cuando se detecta un carcinoma in situ. Cuando el carcinoma ya dejó de ser in situ, quiere decir que hay metástasis y bueno, ya la morbilidad de esa mujer aumenta mucho. ¡Gracias!